La Asamblea Local de Izquierda Unida ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar activamente en las diferentes actividades y concentraciones convocadas en Chiclana con motivo de la celebración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una invitación a tomar las calles de manera reivindicativa para visibilizar y condenar las violencias hacia las mujeres y que la sociedad chiclanera muestre su compromiso para hacer frente a esta lacra social que, desgraciadamente, sigue contando con discursos negacionistas que atentan contra la igualdad, los derechos humanos y la convivencia democrática. De manera activa para reivindicar y para visibilizar y condenar la violencia que se ejerce, que se sigue ejerciendo contra las mujeres. Y, además, hacemos ese llamamiento al compromiso social que mantiene siempre Chiclana en cuanto a la violencia machista se refiere porque, desgraciadamente, seguimos escuchando ese discurso de negacionismo hacia la violencia y que supone un peligro y un terrorismo, diría yo, hacia la igualdad, hacia los derechos humanos y también hacia la convivencia democrática. En este año, que recién va a finalizar, hemos estado viendo discursos muy marcados de los partidos de ultraderecha en connivencia con los partidos de derecha, como el Partido Popular, que siguen manteniendo ese discurso negacionista de la violencia hacia las mujeres e incluso intentando eliminar derechos que ya habíamos conquistado. Por todo ello, seguimos en la lucha y seguimos manteniendo ese compromiso firme en la lucha por la igualdad y en la lucha contra la violencia de género porque, repito y reitero, supone un peligro para la democracia. Y, además de todo ello, y hablando de este claro marcado eje político que están tomando las políticas de derecha, aquí, afortunadamente, en nuestra localidad, hemos logrado frenarla. Pero nos revuelve el estómago, sinceramente, el escuchar declaraciones de responsables políticos en la oposición, en el Ayuntamiento de Chiclana, haciendo un discurso y manteniendo que en nuestra localidad existen puntos negros, existen escondrijos, la palabra es literal y tal cual, donde en Chiclana se ejerce la violencia machista. Izquierda Unida ha recordado que son 52 mujeres las que han sido asesinadas por violencia de género en nuestro país en lo que llevamos de año, asesinatos que alcanzan un total de 1.237, si atendemos a las estadísticas que se recogen desde 2003. Casas ha invitado a simpatizantes vecinas y vecinos de Chiclana a sumarse al acto que celebrarán el próximo sábado, día 25, a partir de las 6 de la tarde, en la Estación del Té, donde darán lectura a un manifiesto con motivo del 25N y que contará con diferentes actividades culturales como la representación de la obra La Salida, por parte de la compañía La Baranda Teatro y la proyección del cortometraje Yogur, de Rocío Sepúlveda.